¡Pam! Gil, caro, recuerdo de campeón, bienvenidos a otro videoblog, yeah, party, bienvenidos a otro videoblog, bebesiños de luz, Gil, frótame esta, frótate las manos, bebes, porque lo que viene es algo muy interesante y que vale la pena escucharlo, y este es un mensaje que requiere de mucha atención, porque, como lo vieron en el título del video, las dietas son como el sexo, sí, son exactamente igual que el sexo, Gil, específicamente a que te refieres, hoy quiero decirte que las dietas son como el sexo, porque tienes que hacerlo con quien te produzca placer, con quien te produzca gusto, encanto, no con quien te produzca puto asco, cuando tú haces sexo con una persona que te gusta, que quieres, que te atrae, te produce placer, te produce encanto, cuando tú haces una dieta que puedes seguir, que te gusta lo que puedes comer, eso te produce placer, pero cuando tú haces una dieta que te da asco, porque tienes que comer todos los días lo mismo, o le cambian, pero siempre los mismos pinches alimentos aburridos, te produce asco, a corto, mediano y largo plazo, cuando tú vas a tener sexo, con alguna persona que no te gusta, pues lo más probable es que te produzca asco, aunque después te enseñó un pinche forro de billetes, y aquí te dijo, órale, se acabó el asco, así le dije una vez a un amigo, eh güey, se te dio un frego ese pelo, te mamaste, y luego sacó su cartera, y le hizo así, se la puso aquí, abierta, chingo de lana tenía, ¿cómo me veo ahora? te ves igual de culero, pero con lana, sigue produciendo el mismo puto asco a la hora de tener sexo, es lo mismo, entonces, ¿cuál es la moraleja de este cuento? la puta moraleja, o sea, ese pinche Gil, ¿qué acaso eres sexólogo ahora, hijo de tu putísima madre? no, bebes, la moraleja acá, es que tú tienes que seguir una dieta con la cual puedas tener adherencia, sí, adherencia, que puedas seguirlo a corto, mediano, plazo, o te pregunto yo a ti, tú te ves en un mediano o largo plazo, teniendo sexo, con una persona que te produce asco, o que no te gusta, sí, sí, si tu respuesta afirmativa te la turbomamaste, te estás para darle al sexo, al sexo no, al libro de récord guinness, qué pedo contigo, no mames, pero, ¿qué pasa cuando tú tienes sexo con una persona que te encanta, te mames, hijo de su puta madre, quiero que sea mañana, ya quiero que sea mañana para volver a ponchar, Gil, ¿qué es ponchar? o sea, que volver a machucar, ya me urge, puta madre, me urge, entonces, eso quiere decir que puedes estar ahí mucho tiempo, y eso está chingón, porque entre más tiempo estés con una dieta y puedas seguirla, el éxito está garantizado, carajo, putas garantizado, porque puedes seguir el proceso, ¿entendiste ahora la moraleja? entonces, el sexo es como las dietas, el sexo es como las dietas, hazlo con quien te produzca placer, no con quien te produzca asco, y para prueba de eso, quiero mostrarte, pum, estas transformaciones que han seguido bajo mi asesoría, mi asesoría te permite comer lo que putas quieras, cuando quieras, donde quieras, como quieras, hasta teniendo sexo con quien quieras, maldita sea, pum, putos, entonces, bebé, si tú quieres recibir mi asesoría personalizada, te invito a que me envíes un correo a info, arroba cuerposde campeones punto com, o bien, visites mi página web, triple W, punto cuerposde campeones punto com, dieta sabrosa, sexo sabroso, dieta sabrosa, sexo sabroso, vamos pa' la cama, a machucar con dieta y nutella, a mala chingaza tu cola, ¿ves? los putas ambos, nos vemos en el próximo video, y tú, eres un montón, eres un campeón, Gil Garza, para cuerpos de campeones, like, weight, sexo. ¡Gracias!